Pasar la frontera indocumentado a sus 19 años de edad fue tan difícil para Martín Cárdenas como construir tres negocios de los que hoy es propietario. Este inmigrante proveniente de Zaguayo en el estado de Michoacán, que hoy desarrolla una carrera como empresario, comenzó lavando platos en un restaurante de California. El primer paso de una vida que dedicaría a la cocina como chef para luego abrir su propio negocio dos décadas después. Cruzando la frontera, buscando el sueño de todos los mexicanos y de mucha gente latina que viene a los Estados Unidos. Martín, el mayor de una familia humilde de cinco hermanos, afirma que el trabajo y la perseverancia lo ayudaron a superar la pobreza que en sus inicios lo llevó a vivir en la calle. Por ello cree que es posible alcanzar las metas con esfuerzo, sin importar de dónde provengas. Este país tiene lo que muchos otros países no te pueden ofrecer, pero hay que trabajarlo, no te lo dan. Hay que trabajarlo y hay que sufrirlo y hay que sudarlo, pero sí se puede. Mantener sus raíces desde que perdió a su madre ha sido uno de sus principales objetivos, más ahora que abre su tercer negocio en Florida, en el que no solo ha querido resaltar la cultura de su natal México. Hoy su sueño es dejar su marca con la apertura de más restaurantes en el país. La vida de Martín es un ejemplo de que no todas las historias indocumentadas terminan en tragedia. La de él tuvo un final feliz, la de un inmigrante mexicano que se convirtió en un empresario exitoso en los Estados Unidos. En Miami, Florida, María José Martínez, Cierra Edición.